Bienvenidos a la nueva cápsula de E-Wine al día. En Argentina finalizó la octava edición de vino sub 30, concurso en donde 24 jóvenes degustadores menores siempre de 30 años durante tres días tuvieron la tarea de evaluar 369 vinos en una cata a ciegas. Qué grata misión la de esos jóvenes argentinos. La octava edición de este concurso se desarrolló durante los días 16 y 18 de noviembre en la cava de la Vinoteca Uba Mystic de Buenos Aires. En la oportunidad el panel de jueces premió a 114 vinos de 54 bodegas. Cuatro vinos obtuvieron doble medalla de oro, Monteviejo Linda Flor Malbec 2006, Monteviejo Calypso Malbec 2009, Ponce de León Carnes Oñón 2009 y Ruka Malenbrut, mientras que 110 recibieron medallas de oro. Estas menciones avalan una tendencia positiva en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de nosotros los jóvenes. Recordemos que se trata de un segmento abocado a la cerveza pero que de a poco está rindiendo y está más interesado en conocer sobre vinos. Vino Sub 30 es organizado por argentinawines.com y cuenta con el oficio del fondo vitivinícola de Mendoza. Recuerda que para estar al día con el último acontecer de la industria del vino nos debes seguir por twitter en arroba eWineChile y también puedes suscribirte en nuestro canal de youtube eWine. Nosotros nos vemos pronto en una nueva cápsula de eWine al día.